A partir del lunes 20 de mayo, la atención en la oficina de rentas de Montería se extiende hasta las 6 de la tarde, esto con el fin de que los monterianos puedan aprovechar el descuento del 20% en impuesto predial en estos últimos días. El alcalde Carlos Eduardo Correa decidió ampliar el horario hasta el 31 de mayo, fecha en la que se vence el plazo del descuento. Se atenderá de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. El secretario de Hacienda de Municipio, José Julián Blanquicet Tordesilla, invitó a los que aún no han pagado el predial a que aprovechen el descuento del 20% que está vigente hasta finales de este mes.